qué tal gente bienvenidos a steam 507 nos encontramos aquí en el proton bus simulator en este mod que es el kia granbir 2007 sunshine que habíamos ya sacado hace un tiempo sin embargo no le hemos hecho ningún vídeo no le han hecho ninguna presentación entonces aquí le estamos haciendo este review para que ustedes puedan verlo y también puedan descargarlo si es que no lo han descargado anteriormente entonces vamos a ver lo que trae este mod bien primero voy a enseñarles vamos a abrir la puerta vamos a ver que tenemos una luz que prende cada vez que la puerta abre y aquí vamos a tenemos nuestros pasajeros que se van a subir que vamos 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 que suban 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 a uno que aquí ya se han subido los pasajeros vamos a cerrar la puerta encendemos la luz ya no la había apagado vamos a encender las intermitentes y como ven también tenemos un neón aquí abajo que flashea como un estrobo entonces vamos a prender las luces del interior 789 aquí está ya tenemos este nuestro mod este muestra de dos animaciones tenemos esta que nos puede ver el motor y esta de acá que nos permite abrir los maleteros como ven aquí están y claro se ve también el neón por dentro de los maleteros y eso increíble entonces vamos a cerrar aquí vamos a ver la vista del interior tenemos esta vista que es la del interior tenemos los retrovisores como ven aquí tenemos el timón y tenemos a nuestro amigo el maleante este rider de esta vamos a cambiar entonces vemos la vista de pasajeros en esta como ven aquí tenemos vamos a cambiar las otras vistas tenemos esta tenemos esta vista tenemos esta esta y bueno vamos a irnos en esta vista pues vamos a la reversa vamos a ir saliendo pues bien son las 8 de la noche aquí en el proton bus simulator creo de noche así que vamos a hacer una ruta aquí de noche bien no sé si es mi versión del proton bus simulator o qué pero como ven aquí van a ver está hablando un pasajero ahí no sé qué fue lo que dijo bueno como le iba diciendo no sé si es la versión del proton bus simulator esta pues o no le tengo activado la acción de la colisión por eso ven que los carros como que traspasan pero bueno es por eso es un no sé si le tengo eso desactivado a la colisión bueno después chequearé eso entonces bien vamos a ir por esta ruta vamos a ver esta de acá bien también tenemos las animaciones de wipers como no tienen tantos fotogramas no se mueven tan rápido bueno que acá también en una opción por aquí pueden hacer que se mueva más rápido el parabrisas y eso bien entonces vamos a ir por aquí para esta ruta vamos despacio para no chocarnos de conducir lo mejor que se pueda aunque bueno aquí conducir un problema entonces vamos a tratar de conducir lo mejor posible a frenar aquí aquí vienen una serie de curvas duras y como pueden ver es bastante complejo lo maneja aquí aquí con cuidado despacio no sé quién se le habrá ocurrido hacer estas calles bueno aquí vamos por aquí voy a ver la vista desde afuera también tenemos esta vista que es de pasajeros pero así no vamos a ver mucho estamos desde acá lejos no se ve tanto tanto bien vamos a cambiar la vista vamos a cambiar la vista vamos a cambiar la vista creo que ahí está bien y creo que aquí sí le podemos meter más velocidad que ya no hay tantas curvas que vamos a ir dándole más velocidad que está cabla está cargando aquí está muy apuesto a la vista y que están ahora que estarán hablando imagino que se están volando de manera como si no sé porque bueno como que gente esta vez no estála nuestro querido conductor estrella víctor raúl estoy manejando yo y bueno vamos a tratar de manejar mejor que ese mamper a él le gusta estar chocándose bien vienen unos pasajeros voy a cambiar la vista para que se vea un poquito más realista cuando cuando para aquí en la parada nos pasamos nos pasamos para cambiar la vista ok reversa vamos 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 suban 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 vamos para el río de llaneiro ok vamos 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 a cerrar la puerta y vamos andando pues vamos cambiarla ahora si vamos andando pues gente vamos andando vamos a cambiar la cámara por acá hay como unos edificios no sé creo que es una barriada no sé si estos pasajeros se irán a bajar por allá o qué bueno la cuestión es que vamos a ir dejando el vídeo por aquí adelante para no solamente es una pequeña presentación y bien creo que voy a dejar el vídeo hasta aquí señores como ven esto ha sido un pequeño review de lo que vendría siendo el mod de la kia granbeard que no habíamos subido anteriormente por cuestiones de tiempo no pero bueno no habré tarde que nunca así que aquí tenemos el vídeo pues del mod los que no lo han descargado lo pueden descargar aquí nos vamos a dejar en la descripción del vídeo también tenemos vamos a traer una Toyota Coaster 2020 cuarta generación para el Proton Bus Simulator así que espérenla por aquí por el canal suscríbete y dale like así que nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.